El rugido de las motos con hombres encapuchados y armados suele ser el principio de todo. Llegan a las protestas e irrumpen con violencia. Es la señal de identidad de los colectivos, los grupos armados violentos para policiales que responden a Maduro. No en vano, en el apagón eléctrico, el mismo presidente oficialista instó a todos los colectivos por cadena nacional a la resistencia activa. Si el presidente anoche nos llamó a la calle como colectivo, bueno pues ya teníamos cinco días, con esto hoy cinco días lucha, no es necesario que nos llamen presidente porque siempre hemos estado en la calle, combatiendo lo que nos toque. El Observatorio Nacional de la Violencia afirma que realizan funciones para policiales con la aprobación de las autoridades inquieta el rol que estos grupos puedan asumir ante el creciente pulso entre Guaidó y Maduro. Cierto temor en cómo operan estos grupos. Inclusive existe un temor en el país de que si el país avanzara una transición política o un cambio de gobierno de signo político, ¿cómo quedarían estos grupos? Actúan con absoluta impunidad, atemorizando a la población. Nosotros hemos armado con un pico, con una pala, con una cuchara de frisar, con una brocha, ese es nuestro colectivo, esa es nuestra arma. Analistas políticos temen lo que pueda suceder si en la transición parte del oficialismo no es incorporado al proceso. Eso abriría la puerta a grupos para policiales armados que podrían quedar fuera de control.